hola buenos días buenas tardes bueno hoy quiero hablaros un poco sobre la pregunta del millón cuando la gente viene a la alquimia y nos pregunta sobre cuál es el mejor masaje para cada momento no bueno hay tantas posibilidades como personas existen en este mundo y cada persona vive unas circunstancias y hay un masaje para cada momento sí que es verdad también que nos encontramos con la sorpresa bueno a mí personalmente me sorprende que haya muchísima gente que todavía no haya descubierto el mundo del masaje bien como ya sabéis el concepto que tenemos sobre este campo en la alquimia es muy concreto no solamente por vivir una experiencia de bienestar sino porque la práctica del masaje recibida de forma regular y a lo largo de un tiempo medio corto plazo lo que perdón lo que nos aporta es un cambio de percepción sobre todo lo que nos rodea porque ocurre esto porque nuestro cuerpo es como una cámara de vídeo que todo lo que vamos viviendo se va quedando grabado en nuestro cuerpo en forma de memoria celular esto se debe a que las sensaciones físicas que vivimos en situaciones a lo largo de toda nuestra vida tanto las que nos impactan como las que nos benefician o nos gustan o nos gustan se queda ese recuerdo en nuestro subconsciente y en nuestro cuerpo se traduce en forma de sensaciones físicas cuando vivimos desde el dolor o la molestia o una sobrecarga que nos limita nuestro día a día y nos condicionan nuestra calidad de vida esto también hace que las cosas que percibimos a nuestro alrededor se vivan de una forma diferente e incluso limitándonos esto que es debido pues porque a medida que nos vamos sintiendo mejor y que estamos más libres de tensión muscular sobrecargas y que nuestro bienestar va ampliándose y va haciendo en nosotros que tengamos una sensación mucho más liviana y con una percepción de las cosas diferentes porque nuestros filtros estarán condicionados desde el punto en el que nosotros seamos capaces de conectar con ese bienestar es decir cuando yo no estoy bien todo lo que a mi alrededor lo voy a ver como solamente me va a llamar la atención de aquello que pues negativo pesimista la vida será caótica la vida será bueno uno no es capaz de conectar con algo que si realmente no se identifica con ello o lo tiene dentro es decir en la medida en la que seamos capaces de poder liberarnos de esas sensaciones y esas sobrecargas y ir quitándonos un poco de mochila de emociones de sensaciones que vamos cargando a lo largo de nuestra vida vamos a ser entonces capaces de vivir mejor aquí no hay más misterio que el poder vivir desde la conciencia y conectados con nuestro cuerpo somos animales mamíferos y nos olvidamos que no solamente somos capaces de vivir desde nuestra mente como está tan de moda en los últimos años somos mucho más que esto somos un cuerpo con sentidos con sensaciones y con un mundo interno que muchos desconocen o que todavía no han conectado demasiadas veces con él desde aquí podemos deciros que os animamos a que tengáis esas experiencias para vivir dentro de lo posible desde otro punto no os voy a decir que vuestra vida va a estar exenta de problemas si os hacéis más masaje con regularidad pero sí que estoy absolutamente segura de que la percepción de las cosas os va a cambiar y eso va a hacer que la vida sea muchísimo mejor porque lo vais a percibir desde otro punto con lo cual dicho todo esto y en la primera pregunta que hemos empezado este vídeo la respuesta es siempre no es el mejor masaje que hay uno o sean varios los más exclusivos sino cómo vas a permitirte vivir esa experiencia es decir con toda la gente que todavía no habéis tenido contacto con el mundo del masaje sí que os animo a empezar poco a poco e ir descubriendo porque no es en sí el hecho de un masaje y una práctica o una disciplina concreta sino más bien el contacto que empecéis a tener con vuestro cuerpo así que espero que este vídeo os haya servido para algo por lo menos para reflexionar acerca de la importancia de vivir de una forma más consciente dentro de nuestro cuerpo así que os envío un abrazo muy grande a todos y espero que todos intentéis buscaros un tiempo allá donde estéis para masajearos para permitir vivir de esa forma y entregada a la experiencia maravillosa de recibir un masaje que tengáis un feliz día que tengáis un feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!